Bueno, en este video que voy a estar haciendo ahora es de Regresión Lineal Múltiple. Vamos a hacer Regresión Lineal Múltiple desde el punto de vista de un curso de Estadística Elemental 2. Para el conjunto de datos que vamos a utilizar, lo vamos a buscar en mi página math.prag.edu.html y bajamos aquí hacia el área de Estadística Aplicada 2. En el área de Estadística Aplicada 2, buscamos el conjunto de datos BodyFat Multivariate Regression. Y ese es el conjunto de datos que vamos a estar utilizando. Una vez que usted oprime en el enlace, si tiene Minitab, que es lo que estamos utilizando hoy, le va a abrir automáticamente. Y este es el conjunto de datos que vamos a trabajar hoy. Las variables que estamos considerando, va a ser tu variable respuesta es BodyFat. Los regresores o variables predictoras son desde Age hasta Risk. No usamos Density porque está asociada con BodyFat. Así que nuestra Y es BodyFat y nuestras X o nuestras variables independientes son Age hasta Risk. Lo primero que vamos a estar haciendo es hacer el modelo con todas las variables. Y entonces haremos Stat Regression Regression. Fit Regression Model. En este Fit Regression Model lo que hacemos es establecer el modelo que vamos a estar utilizando. Nuestra variable respuesta es BodyFat y nuestra predictora son desde Age hasta Risk. Y la seleccionamos. En esta parte lo que vamos a hacer es el modelo con todas las variables, que no es algo muy práctico. Porque tenemos aquí una variable respuesta, pero vamos a tener 13 variables regresoras. Y eso no es muy bueno para estar prediciendo. Así que damos OK. Perdón. BodyFat en Response y en LovePredictor desde Age hasta Risk. Damos OK. Y entonces aquí tenemos la salida. Estos son nuestros posibles outliers. Y este es el modelo. Un modelo sumamente grande. ¿Verdad? Con un R cuadrado de 74.9. Y tenemos muchísimas variables. Lo que quiero enseñar en esta sección es reducirle ese número de variables. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar dos métodos que tiene Minitab, el Stepwise, y vamos a utilizar el Vsupset. Eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. O sea, que nuestro objetivo es disminuir este número de variables gigantesco que tenemos con 13 variables predictoras. Y que el R cuadrado de nosotros, ¿verdad? Principalmente el R ajustado porque este penaliza la entrada de variables. Y no disminuya tanto. Así que para eso vamos a utilizar nuestra primera rutina. Que es Vs. Stepwise, perdón. Stepwise. Hacemos Step, Regression. Regression. Feed Regression Model. Pero entonces ahora, se lo reconoce como dice Stepwise. Stepwise tiene tres métodos. Tiene el método Forward, que es que entra la variable con un coeficiente de correlación más alto. Y sigue añadiendo. Y usted determina el alfa para entrar. ¿Verdad? Cuánta significancia quiere darle. Tiene entonces el método Backward, que sería, entra todas las variables. Y entonces va eliminando según usted quiera determinar el alfa. La significancia para removerla. Pero, el mejor modelo que tiene, el mejor método, es Stepwise. Que utiliza las dos. Porque lo que sucede es que si entra una variable. ¿Verdad? Ya no la puede sacar. Y si mirar, si sale una variable, no puede entrar. Por lo tanto, Stepwise corrige eso. Utiliza ambas. Como estamos haciendo este ejemplo en términos académicos para practicar, yo voy a cambiar el alfa. Me voy a poner bastante agresivo y voy a poner un alfa de .05 para entrar y un alfa de .05 para salir. Quiero ser bastante agresivo porque el objetivo de esta charla es que bajemos el número de variables. Y vamos a comparar con su R cuadrado. Damos OK. Ah, bueno. Antes de darle OK podemos añadirle algo más. Ustedes ven aquí que dice Details about the method. Podemos hacer aquí que me incluya cada paso. Cada paso. De esa manera sabemos que variable entró primera, que variable entró segunda y así sucesivamente. Toma darle OK. Y damos OK. Entonces en el Stepwise, mire que interesante las variables que seleccionó. Weight, Abdomen, Forearm and Wrist. Y la parte más interesante es que nuestro R ajustado es de 73.07. Y nuestro R ajustado original, con todas las variables, está bien interesante, era 73.53. Nosotros perdimos 9 variables que no necesitamos y solamente perdimos 1.5 en precisión. Eso es algo muy importante. Y ese es el objetivo de nosotros utilizar estos métodos de selección de variables. Ahora podemos ver las variables que entraron primero, si tenemos la curiosidad, en el paso 1. Entró abdomen, en el paso 2 entró Weight, en el paso 3 Wrist y en el paso 4 Forearm. Tenemos varias informaciones de ello. Tenemos su P-Value, ¿verdad? Y así sucesivamente. Tenemos los R ajustados. Tenemos el CP de malo, pero eso lo vamos a hablar ya mismito en otro. O sea que hasta este momento nuestro modelo sería Body Fat con la variable Weight, Abdomen, Forearm and Wrist. Utilizando el Stepwise para seleccionar. Vamos a añadir un segundo método. Este segundo método se llama Mejores Subconjuntos o Best Subset. Para seleccionar nuestro conjunto de variables. Este es interesante porque este va a combinar todos los grupos y usted determina que subconjunto es el mejor. Para utilizar este método hacemos Tab, Regression, Regression y ahora seleccionamos Best Subset. Lo mismo, la variable de respuesta es Body Fat. Y nuestros predictores son desde Age hasta Wrist. Si yo quiero o tengo información de que quiero un predictor en todos mis modelos, aquí lo estaría seleccionando. ¿Ok? Pero ese no es nuestro caso. Damos OK. Y ahora vamos a ver qué hace el B-Subset. Nosotros necesitamos el estadístico del CP de malo. Y si usted se le olvida qué hace el CP de malo, pues siempre busque el total de variables. Quiere decir que hay 13 variables y observen aquí el número 14. Quiere decir que buscamos que las variables más 1 se acerquen. Obviamente 14 variables no es lo que queremos. Nosotros no queremos tener tantas variables. Pero observen qué sucede con 4 variables que vamos a marcar aquí. Con 4 variables tenemos que 5 se asemeja bastante a 9.3. Y tenemos un R ajustado de 73.1. Cuando con todas las variables 73.5. O sea, una vez más perdemos 0.4 de explicación en el modelo. Pero eliminamos 9 variables. Por casualidad son las mismas variables. Son Weight, Abdomen, Forearm and Wrist. O sea que esas son las 4 variables que estarían entrando en nuestro modelo. Muy bien, una vez seleccionamos el modelo, pues lo próximo sería hacer un análisis de residuales para ver si el modelo cumple con ciertas condiciones. Que sería normalidad, varianza constante y ver los outliers que tenga si es que tiene outliers. Así que ahora vamos a proceder a utilizar el modelo y el análisis de residuales con nuestras 4 variables que serían Weight, Abdomen, Forearm and Wrist. Hacemos Step, Regression, Regression. Tenemos que volver a hacer Fit, Regression, Model porque vamos a establecer el modelo ahora con nuestras 4 variables. Tenemos Body, Fat, pero entonces las variables que queremos en el modelo va a ser Weight, Abdomen, Forearm and Wrist. Vamos a Stepwise porque lo utilizamos ahorita, ¿verdad? Y detenemos la rutina para que no esté haciéndole Stepwise. De hacerlo van a entrar las mismas 4 variables. Estamos simplemente... No sería... No haría nada. Vamos ahora a Graph para hacer nuestro análisis de residuales. Es importante seleccionar Standardize o Delete porque ambos utilizan los residuales estandarizados y podemos utilizar el 2 y menos 2 para seleccionar si hay outliers. O sea que en este caso Standardize 4 in 1. Si yo quiero estar bien seguro de que cumple con normalidad, lo mejor es guardar los residuales estandarizados. Así que vamos a hacer Storage. Vamos a guardar nuestros residuales estandarizados. Damos OK. Entonces repito, estamos haciendo el análisis de residuales para las variables que seleccionamos con nuestro método de Stepwise y Vs. Damos OK. Muy bien. Aquí tenemos el análisis de residuales. Aquí miraríamos si hay normalidad. ¿Verdad? En estas dos gráficas. Si se va acá en parada, paréntate a ver. Pero como guardamos los residuales estandarizados, podemos estar seguros de eso. Vemos el diagrama de los Feeted Value vs Standardize. Se ven a Random. Por lo tanto decimos que hay varianza constante. Y aquí vemos que hay algunos outliers que se pasan del 2 y de menos 2. Esos serían los outliers. Como guardamos los residuales estandarizados, pues puedo hacer una prueba de normalidad. Haríamos en este momento Stat Basic Statistic Normality Test. La variable que vamos a utilizar es Standardize Residual. Y ponemos aquí el título prueba de normalidad, si usted desea. La prueba de hipótesis es que hay normalidad. La alterna es que no hay normalidad. Así que no podemos rechazar la hipótesis nula. Es decir, no tenemos evidencia para decir que no hay normalidad. Es decir, nuestro modelo está cumpliendo la presunción de normalidad. Y por último, ¿verdad? Uno podría, lo que el objetivo es predecir. Bien, ya nosotros establecimos el modelo. Cuando decimos Stat Regression Model, ya establecimos el modelo con las 4 variables. Así que vamos a hacer una predicción para concluir esta sección. Stat Regression Regression y Arression Predict. Los valores que tenemos es un peso de 180, weight de 180, un abdomen de 90, un forearm de 30 y un wrist, ¿verdad? Un antebrazo de 19. Esta medida, ¿verdad? Las que no las tienen que proveer o es lo que queremos predecir, ¿verdad? Lo que el modelo nos va a tratar de predecir. Damos OK. Entonces, el modelo predice un 15.93% de grasa. El intervalo puntual, ¿verdad? De confianza puntual para un valor está entre 7.33% de grasa y 24.53%. Y si tenemos, ¿verdad? Y si tenemos varias personas con esas medidas, pues entonces el promedio de esas personas estaría, o el modelo predice en promedio, entre 15% de grasa y casi 17. Bueno, con eso terminamos esta sección de regresión lineal múltiple. Lo que hicimos, ¿verdad? Lo que hicimos, ¿verdad? Repasando, seleccionamos el mejor modelo utilizando Stepwise. Luego, utilizamos mejores subconjuntos versus Set. Luego de eso, hicimos un análisis de residuales. Verificamos, ¿verdad? Que cumplía. Y al final, pues hicimos una predicción. Pues con eso concluimos esta sección.